¿Por qué te vas? Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por vivir Se dormirán Junto a las manijas de un reloj Se quedarán Todas las cosas que quedaron sin hablar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?